Buen día a todos, en esta ocasión vamos a crear una cadena, vamos a crear primero que todo una vista frontal, vamos a presionar sheet A y un torus, este torus vamos a disminuir sus vértices y sus segmentos, vamos a dejarlo de 18 por 8, ahora lo siguiente que haremos será rotar este objeto en el eje X, vamos a presionar RX 90, entraremos en el modo edición, en el modo edición moveremos, vamos a activar el toggle X-Ray para poder seleccionar los vértices que están escondidos en la parte de atrás y movemos en el eje Z, aquí ya tendríamos nuestro objeto, pero miren que su vértice central, su eje central está desubicado, vamos a ubicar el origen y vamos a ObjectSetOrigin, OriginToGeometry para que se centre en la geometría, vamos a crear un shader al material, vamos a materiales, nuevo material y en los materiales voy a coger un color oscuro y voy a subir el objeto metálico, el parámetro metálico al máximo y el Routeness lo voy a disminuir y voy a crear un ShadeSmooth a la cadena, listo, ahora lo que haré será escalar el objeto, dejarlo un poco más pequeño y lo siguiente que haremos será duplicar este elemento en el modo objeto, voy a presionar Shift más D y en el eje Z ubico esta cadena y ahora lo que hago es que la voy a rotar 90 grados en el eje Z, entonces ya tengo mi cadena ajustada y voy a crear más eslabones, voy a seleccionar los dos elementos, presiono Shift más D y en el eje Z ubico, ahora voy a presionar Shift más R y me va a crear automáticamente más eslabones, en la parte superior vamos a crear un cilindro Mesh, cilindro y vamos a disminuir sus vértices, podemos dejarlo en 12, 16 es demasiado, el radio voy a disminuirlo para que quede delgado y voy a darle más profundidad para que quede un poco más largo, ahora lo que voy a hacer es que este elemento lo voy a ubicar en la parte superior, lo voy a mover en el eje Z y nuevamente voy a rotarlo 90 grados, voy a ubicarlo en la parte superior, porque de este objeto se va a sostener toda nuestra cadena, vamos a ver lo que pasa y a este objeto también le puedo crear un material, voy a colocarle un color metálico gris y ya tendría mi objeto, otro objeto, aplico un sheet smooth y le puedo aplicar un auto smooth de las normales, ya tengo mi varilla que está sosteniendo todo este eslabón de cadenas, seleccionaremos todos nuestros objetos, vamos a Object Rigidbody y seleccionaremos el primero Add Active, antes de continuar podemos incluir todos estos dos elementos dentro de una colección, vamos a presionar M y vamos a decirle nueva colección y le colocaremos cadenas, cadena, ok, para que nos guarde todo esto en una sola colección, al tener todos estos elementos seleccionados vamos a darle Shape, en Collisions, Shape vamos a escoger Mesh para que nos tome la forma de la misma malla y antes de seleccionar todo vamos a ir a Object Rigidbody y vamos a copiar del activo para que nos cambie el Shape en todas y no tengamos que hacerlo uno por uno, nos cambie el Shape, estábamos en Convets Hull, nos lo cambia todos por Mesh, entonces vamos a Rigidbody y vamos a copiar from Active, listo, aquí ya tenemos nuestros elementos, que pasaría si yo doy play para ver la simulación la cadena se cae, entonces la barra metálica vamos a seleccionarla y en Rigidbody donde dice Settings vamos a las dinámicas y vamos a desactivar la dinámica, cuando yo doy play, nuestras cadenas quedan colgadas de la barra, ahora crearemos un objeto para que colisione con estas cadenas, presionamos Cheat A, Mesh y escogemos un cilindro, este cilindro lo necesitamos no tan largo podemos hacerlo un poco más grande y tendríamos nuestro cilindro, vamos a crearle un material a este cilindro y ya tendríamos nuestro cilindro, vamos a rotarlo, voy a presionar R90 y lo vamos a rotar en X, ya tenemos el cilindro y lo que vamos a hacer es que este cilindro vamos a hacer una animación para que pase de un lado al otro, voy a presionar I y voy a grabar una locación, él me crea un shape, ahora voy a ir al frame 60, muevo mi cilindro hasta el otro lado, presiono I y locación, voy a hacer lo mismo para que regrese en el frame 120, lo muevo un poco más cerca, presiono I y locación, lo muevo hacia la derecha, un poco más cerca, pero en el frame 180, lo muevo y voy a presionar I y locación, ahora a este objeto que tiene este movimiento, yo quiero que colisione con las cadenas pero ahí paso derecho, observen, no se estrella con ellas, entonces lo que vamos a hacer a nuestro cilindro vamos a aplicarle una física RigidBody, si yo le doy play, él va a caer, ok, entonces yo no quiero que él caiga sino que se mueva, entonces dentro del RigidBody vamos a activar esta opción en settings que se llama animate, para que el cuerpo pueda ser animado además de tener la física, vamos a dar play y vamos a ver lo que pasa, nuestro objeto va a colisionar con la cadena, la va a mover, ahí regresa y ella nuevamente se va a estrellar contra el objeto, entonces aquí estamos viendo que son elementos dinámicos y cuando él ya termine de precargar la información, el movimiento lo va a hacer mucho más fluido, más rápido, porque ya hizo una previsualización de la animación, podemos ver cómo el objeto colisiona contra la cadena bueno, espero que les haya gustado y que lo tomen de práctica, gracias gracias